Poco antes de su muerte en París en 1997, la princesa Diana pasó unos días felices en la costa de Francia. Junto a su novio Dougie Al-Fayed navegó por el mar y fue fotografiada tomando el sol por paparazzi. Ahora ese recuerdo de la princesa del pueblo se pierde para siempre. Según informa el Daily Mail, el yate Cujo se ha hundido. El barco perteneció a Al-Fayed y se dice que chocó con un objeto no identificable frente a Bolíos Urmer en la ribera francesa. Se salvaron los siete pasajeros que iban a bordo en el momento del accidente. Sin embargo, se dice que el yate se hundió 2.500 metros hasta el fondo del mar. Apenas unos días antes del fatal accidente automovilístico de Diana, todavía disfrutaba de un tiempo sin preocupaciones en el bote, a pesar de que los fotógrafos ya la perseguían para entonces. Al final, una persecución de los paparazzi le costó la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!